El ciclista colombiano Rodrigo Contreras defendió de la mejor manera el liderato del Tour Colombia 2024 luego de esta excelente y brutal etapa con el ascenso final al Alto del Vino donde el ecuatoriano Richard Carapaz, quien es el actual campeón olímpico de ruta, logró coronar de primero y ganar la jornada. Contreras tiene a 17 segundos de diferencia sobre Carapaz y este domingo la carrera termina con una etapa importante y bien complicada, la salida en Sopó y la llegada en la capital de la República, en Bogotá, pasando por el Alto de Patios y La Calera. Lisandro Rengifo, enviado especial de la Casa Editorial del Tiempo al Tour Colombia 2024. ¡Gracias!